Guantanamera De donde crece la palma Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido De busca del mundo de amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guahira Guantanamera Guantanamera, Guahira Guantanamera